Música ahora sí hasta el chico apunta buenas noches bienvenido a esta edición de mancos y copas en manco craft estamos con el puto rasele con su puta madre yo tengo pancito las zanahorias nos lleven mucho por eso yo tengo papa yo tengo papa zanahoria trigo y pancito el problema es que las papas y el trigo tenis que huellar para hacer pan no 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 me llega pan solito pero bueno para comer zanahoria tenis que sacar zanahoria nada mas pero no llenan tanto llenan uno la papa cocea llena tres ¿pero tenis que manso huevé? yo por eso a mi no me gusta plantar papa y por eso mate al aldeano culiao que me está poniendo papa bueno mira si te diste cuenta si te diste cuenta si te diste cuenta un delicioso brebaje ancestral terremotito así que saludo oh que esta bueno vamos a buscar estas huevas aquí tenis mira ahí tenis el kentucky fry pollo hay pollito asado voy a grabar esto mira aquí esta la fundación del racel buena casa esa callapa que viene ahí es la mía esta hueva que esta aqui abajo es del Ignacio hello gente ahora voy a empezar a grabar por eso voy a saludar de nuevo hello everyone estamos en un mancos y copas de minecraft yo quería jugar roquete yo pensé que íbamos jugar roquete yo pensé que íbamos jugar roquete pero si tú te vas a ir luego pero a las 12 po huevon no voy a estar 10 minutos po huevon si pero minecraft cuanto dura para que la chucha huevon así que esto se va a youtube ya estamos empezando a grabar voy a darle play aquí ponele play esto después lo subimos a youtube a youtube y ya vamos a hacer unas palanquitas para hallármelo al día no para hallar creo que me equivoqué en el nombre del stream no es 1515 vamos a mostrar de nuevo ya los números los stream huevos yo de números ya estoy clarísimo esta hueva este es un servidor que partimos hace como una semana con los cabros es el mismo servidor que hemos tenido siempre pero ahora está con un minecraft vanilla y este mi granja solo de zanahorias al último aldeano que se le ocurrió plantar papas aquí lo mate si así que por huevo tengo que traerme otro aldeano y en eso estamos ahora tengo que traerme otro aldeano para que continúe ahí con sus labores de esclavitud pero hay que hacer tuto vamos a ir a hacer tuto vamos a volver a mi casita va a ser un tuto y de ahí vamos a venir a arreglar acá abajo que hizo unos ajustes hace poco en la casa si, esos reformas y bueno es que no me cabía la entrada de la zanahoria pues bueno hasta aquí por aquí viene la zanahoria y por qué se me quedó la zanahoria se me está haciendo una corriente pero ah que bien vamos a tener que cambiar ese blanco lo voy a cambiar al stock que va a ser un mal cálculo hablas de calculamiento si un mal cálculo donde vieron tengo que ir a cagar los cajones tengo que ordenarlos FELIX MUCHI buenas noches buenas noches ah ya estoy entendiendo lo que pasa aquí ¿cachaste? si se están enganchando en un hoyo pero este hoyo lo dejé yo aquí está entonces vamos a romper aquí ah que bueno ah pensé que había tenido desanectado extra wean medio cayó tenía todo curado ese wean Que pasa cu** Пон ¡Vamos! Insiste Jajajaj ¿Se tiraron directo Mike? Si, estábamos jugando pero ya que llegaste a los roquetos No lo hice Mike Yo no iba a jugar roquetos ¡Culeado! ¿Que te pasó? ¿Te saliste temprano a la pega o venís recién llegando? No, recién llegando Vamo, no, eche la mona Y si vean mi stream Jajajaj Estoy con un terremotito Jajajaj Espera, me vengo el tío Si conchetumare ahora vele ese asco Hola con palitos Gatito Vos me venís a robar el pollo Palanca Voy a hacer unas 5 porque no sé cuántas tengo que poner ¡Una! Bueno, ahí después tenéis que ver cuántos rieles Si, pues si tengo... no, si tengo que agachar aquí cuántas Porque estas no se alimentan Estas de aquí tampoco se alimentan Esta le falta Aquí le falta un pedacito No, ahí se va a arrancar No, se arranca Se arranca Se arranca Buena Bien Bien jugado Esta es bajada Así que para qué le voy a poner esta hueá aquí Déjalo una más así Es que se va a trancar Si Y para eso está todo activo Ya está todo activo Tengo que poner la última para que entre a la casa Julián Alcanzar a llegar aquí A nadie Ya huele Alcanzar 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 Quiero ir a matar al dragón No, olvídalo Podríamos empezar a juntar los materiales para ir a matar al dragón Porque tenemos que ir a matar Tenemos que ir a matar Enderman No, tenemos perlas de End No sabemos ni siquiera si hay un puto Stronghold en esta hueá Y a dónde está hueá Porque a ver, tiene que haber, pero ¿dónde está? ¿Dónde hay que hacerse acá hueá? Entre las tres Entre las tres Que construyeron ustedes Entre las tres La hacemos corto Aprete el botón ¿Se ha abierto el botón? Sí, y se va Le voy a aparecer la camión No te pongas en los ruines así hueá Ahí viene Te voy a venir y chica 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 Sí Oye, pero este hueón no va a estar con otra especialidad hueón No, no importa ¿Cómo no importa hueón? No importa hueón Pueda ponerle un espadazo al carro y cierra ¿Eh? Voy a cerrar Bueno, porque tengo que salir es posible Se rompe el riel Pone vidrio Rompe arriba Y sale por arriba Pfff Me arranca hueón Le pegan hueón No sé, me voy a venir para acá porque me tiene miedo el culo Oye, pero ¿Por qué tiene una mesa al otro lado hueón? Porque el hueón sale con una mesa hueón ¿Dónde tiene una mesa? No, pues esa es la mesa que dejó el Hernán ahí Pero por eso te digo, pues sale con esa No, a X horas cambian la profesión Y oye, si cambiaron toda la huella de los aldeanos hueón Sí, pero hueón ¿Para qué ponerle una especialidad cuando sale hueón? El Hernán le puso a esa hueón hueón ¿Cuánto el culiado? ¿Curado? Un cosido Jajaja Encima el hueón tiene... Tiene un... Tiene un... ¿Cómo se llama? Un... Un trading hall hueón De puro... De puro pillager De puro pillager hueón ¡Sale! ¡Oye! ¡Sale otro! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Que te iban! ¡No te saqué otro por si acaso, güey! ¡Ah! Pero alguien apagó los rieles ¡Luego que queda lo mismo! Si no, con ese estoy bien, si no necesito más, pero... salvo que a un culiado se le ocurra hacerme una papa porque si no me hace una papa el culiado lo mato este hueón nomás que tiene que cambiar la va a costarse y el de adentro no ha pillado la cama todavía tampoco salen medio inútiles los hueones de ahí vamos a correr cuchillo vale compadrito pero no gracias esto ni un brillo en los spams si para que te metiera un stream bueno se apuró a hacer spam baneado al toque no no baneado pero un pancito no es malo cada vez que juego minecraft aparece un mermelada a ofrecer su servidor público y hueá ah un pancito no es malo hueá que manda el a ver si ahora entra la hueá ya metiste el otro que? al otro le metí cuchillo ah ya bien agarra la profesión coche típico no si ya tiene una o? no si ya tiene una o? tiene que soltar el culio tiene como una tónica tiene que soltarle al culio ah porque quedó enfrente cuando salió de la hueá quedó enfrente de la cuestión de las pociones pues hueón si ya tiene que soltarla si pero se demora un kilómetro cuál es la cosa es que el hueón que diseñó esa hueá pfff si hueón jajaja es molaba después me piteó toda esta hueá y me hago uno con ¿Qué güey estás haciendo, güey? Que tu líder está fallado, güey ¿Por qué, güey? Saca güeyes con profesión, güey ¿A dónde? En todos lados le tenís güeyes, güey A donde se queden parados a agarrar la profesión, güey Sí, güey Pero mientras no le compré No tenís que hacer nada, güey Tenís que limitar Pero si lo quería ocupar para otra güeya No funciona Este está como clérigo O en el anterior venía como cartógrafo, güey Estaba agarrando las mesas de crafteo Que están ahí en la... En el trading hall Porque va a sobrar medio, güey Y el trading hall está lleno de pillaguers Sí, sí, yo los dejé ahí ¡Ah! ¿Vos tenís la culpa? Es que ayer me aparecieron los pillaguers Y se me juntaron todos los güeyes Y los mataba, y los mataba Y los mataba, güey Si, pues si estaba ahí en Raid, güey ¿Los mataba acá, güey? ¿Los mataba acá, güey? Sí, pero no se acababa la huella, güey Sí, pero no se acababa la huella, güey No, tienen que matarlo a todos, güey No, tienen que matarlo a todos, güey Y güey, hay que caer a los hoyos Y nosotros la otra vez también no... Buscando por ahí abajo A la chucha más abajo los güeyes Se cayeron por los hoyos, güey A las minas de ahí abajo, güey Más lo que güeyaba Buscando a los culiados, güey Por eso, güey Oye, tenís varios talismos más allá, güey Oye, la güey ayer no se me eliminó, güey ¿Qué no se te eliminó? A ver, probé, lo digo ¿No se te fue, güey? No ¿Vuelviste a ser mortal? Sí, güey, sí A lo mejor por eso no se me guían los pillager, güey Sí, por eso los dejé ahí en el hoyo Y dije, ay, alguien a mi güeya Yo vine para acá de volver unos carritos, güey, que están tirados Los voy a dejar al abajo, güey ¡Ah! Y dije, qué güeya pillado Esa güeya es del training core y el breather Tengo que tirarlos para arriba, a ver Voy a aprovechar la mesa culia que tomó este odio Hasta acá afuera y me la voy a echar Listo Probe Yo Tú que estáis por allá, el güeya dejó la profesión o no? Te digo, el tiro está... No ¿No? No ¿Qué profesión no agarró el güeya? El anterior estaba como cartógrafo, este está como clérigo La de clérigo es la que está al final de la... Es la de pociones, güey La de pociones, pues, güey Y es una sola de poción que hay ahí, yo sé que sin la eliminar Razzel, ¿sabes qué? El cajon que es afuera de tu casa Razzel, ¿sabes qué? Razzel, voy a cometer un asesinato No miren Esto es contenido muy sensible ¿No? Buére coche tu mare No tenía sensible Ok, si no, tíralo para arriba, no más puedo hacerle una subida más alta al... 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 ... Y que los güeyes nos pasen por el medio del trading hub Ahí tenia un huevo, invócalo No puedo agarrarlo No, por si no podís po weón Tienes prohibido tu Y ese clérigo que estaba ahí weón, ayer lo mataron a los pillegues Tenia subido al clérigo weón No, si esto lo pedimos nosotros recién Oye weón, prepara los vidrios weón Tienes que salir po Ya listo Voy a romper un vidrio arriba y lo va a tirar el zanahoria en pulión Ahí agarró Y agarró el tiro, viste si salen fallados de ahí Están saliendo fallados del vidrio Pero que está ahí haciendo? Lo que pasa es que, de alguna manera, o por alguna maldita razón Un aldeano se le contaminó con una papa Y tenía toda una plantación de papas weón Y dejó toda la plantación de papas weón ¿De los pancho? Si ¿Por qué no tiene producción? Ven Ven pa' aldeano culiado, ven a comerte la canavola que te estoy tirando A ver Ustedes no jugaron hoy día, no? Yo me conecto un rato a la pega pero andaba más en mi zona No ha crecido, igual voy a revisar que no se haya pegado No lo comiste tan weá, con enfermo de mierda Uy, que son weón Un aldeano weón Más weón que el macato ¿Por algo el zombi se llama macato? Pues weón Toma, toma, ahí tienes más Y en serio, bastó una simple alfombra para arreglar la granja ¿Y cómo va esa la producción? Llenan los cofres todavía, no? Weón, sé que estoy cachubo porque Yo he estado acá, caen y caen y caen y caen Pero los cofres no se llenan weón A lo mejor están quedando enganchados en algún lado weón No, es que están llenos, por eso no se llenan Ah Hay uno que está llenito No, la mía está funcionando muy lento weón La mía también weón Se me villonó el segundo cofre doble y... Weón, es que... es que... es que... Es que... es que... Anoche tú no estabas Bueno, te quedas huyendo negro No, yo estoy... Cuando tú no estabas anoche Le hicimos un ajuste a la moscab La volvimos a su número original No, no tengo idea Y... empezaron a producir bien Las granjas Ahí se dejaron de wear ¿Te gustó mi sistema, eh? De lanzación? Me gustó ese relojito weón Si, porque... Mientras tiene weón, lanza Si no, se queda tranquilo Si, porque el que conocía yo era un reloj constante Tic 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 t Ay, pues, trae un flecha Porque vamos a necesitar, pues, para matar a la dragona El... Podríamos ir a darme una vuelta al nether, pues, bueno, a buscar a Enderman Y... No, pues, no, consigamos oro, güey Consiguimos oro y los traguemos con los priglis ¿Ve? O, si querís verlas de Ender, subimos, no... Pero que somos tres, pues, güey, ¿en cuánto nos vamos a demorar en buscar Enderman, güey? Pero es más rápido, pues, güey Más te voy a demorar en buscar Blaze Yo creo que es un poco la gracia, pues, güey, si el agua está en jugar, pues, güey No sé, digo yo Claro Pero más te va a demorar en buscar Blaze, pues, el otro consigue las perlas de Ender Dividámonos el trabajo, ¿Listo? Ya, yo lo miro Esta granja se está haciendo de noche, esta granja va a activarse Es que hay el detalle, no se activa Se está haciendo de noche, se van a activar, porque esta granja se activa Mira Pero ahí se queda Si no avanza Esa es la, güey, que pasa, no avanza Porque la de acá al lado, la... La de esta güeya se activó ya No sé, ayer se me paró toda la esta donde me atacaron los Blaze, güey Esa güeya me atacaron los bichos Pero esta funciona La de... La de... Bambú está ok La de caña, no, ne Pero la de caña, eh... Es la que tenis hecha antes No, la de... La de... La de bambú La de bambú se activa La de caña, no Y se está haciendo de noche Y el sistema es el mismo 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 Pero algo, algo se rompió Algo está roto Y se tiene que haber roto algo Oye, tú Esa granja buena se rompen cuando les cagáis un bloque culiao nomás O donde tienen que detectar para devolverse Y cagad Se activó sola Con un poco de respawn Pero... Se activó la huevo Me desconecto Sí, yo voy a tu Estoy llegando Yo ya estoy toqueando ¡Foncha tu madre! Se activó sola Debo que después le hice el click Se activó sola Pero no es la idea Debería activarse sola O por alguna... Es que no por... Es que puta Le di el click Baje y después de un rato se... No, está raro eso Entonces tiene que haber sido el cambio La tenía ahí al revés No, no le hice cambio El tema es que como no están creciendo Escucho pollo al lado de mi casa Dice, ¿por qué no crecen? ¿Por qué no tienen luz? ¿Qué cosa? La calle necesita luz Si tiene luz Todas las plantas necesitan luz Ajá, ajá Ajá Culeo, viejo Pues mátalo Que cheto, humero ¿Qué guay te pasa, culio? Madre, culio La granja está funcionando El tema es que tiene que hacer eso Se me rompió la pala Bueno, ahora lo voy a comparar de toma Eh... 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 Veamos, po Bueno, si no, no me paramos Otra palita Se activa solo la de ella, viste Pero espérate, espérate un rato Déjame irle al... Yo creo que me voy a ir a minar, güey Le rompo el sistema Todos los coleados con diamantes Yo no tengo dinero, güey Ah, mi tío Espérame, espérame, espérame Déjame ir pa' allá Dejame buscar los materiales, güey Y voy pa' allá Ah, la concha, güey Ando lento, güey Ya, eh Hiciste el click y se activó Sí, espérate Es que lo tenís inverso No le hagís click No le hagás click Está inverso, ¿cierto? Está inverso Por eso Déjalo ahí Creo que vuelva Claro, porque aquí tiene que quedar la luz apaga Tiene que estar la luz prendida Porque lo tenís inverso Y ahí está creciendo la calle Ya, volvió Vuelve Ahora somos de noche Ahí sí Ahí sí Ahora sí, perro Esto, arregla Me falta aquí Bajar toda esta mierda al suelo Y Lo vamos a tener que iluminar Gracias Porque Aunque esto lo podríamos bajar en altura Mira Racial Si querí Minar Yo tengo una mina hecha Que me falta mucho Que explotar aún Y que está justo bajo mi casa Está hasta con pasillo Y toda la hueá Si querés te llevo Estoy arreglando acá el Pero anda a minar El peor de mi casa Anda a minar Está flotando en el aire Puta David Copperfield Quiero arreglar esta hueá Yo quiero arreglar esta hueá Tengo piedra No tengo piedra Y me falta Acá tengo la otra hueá Tu 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 Uy, la tengo ¿Por qué la tengo? Tenía por acá Tengo aquí Tengo esto Yo tengo mis cofres ordenados Pero está a la caca Igual No, yo nada Tengo nada ordenado hueá Ahí voy a guardar hueá Porque estoy llena de mierda Ahora meto en un cajón random Después de no El primer cajón que pille No necesito esto Ni 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 esto Necesito esto 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 Obviamente Un buen pico Tengo un pico Con eficiencia 1 Uno con eficiencia 2 El eficiencia 1 Lo mezclo con eficiencia 1 Más eficiencia 2 Más eficiencia 2 Queda con eficiencia 3 Ah, la eficiencia 5 Ya quedó en 36 Más o menos de diamante ¿Lo bajaste hueá? Si Vamos a ver si te sacó Yo ya tengo Yo tengo pico Con eficiencia 3 Haga la risa No, no lo quise bajar Más para que no sea Como tan fácil Obtener La eficiencia Pero Tengo un zombie Listo dentro De mi casa Si, si Lo viste Con un chancho ¿De dónde Tiene el Venga Venga A mi casa Ah, de veras No, no es de esta O estoy hablando El problema No sé ¿Quién tiene el agua ¿De qué cosa hueón? Depende Porque el provee Te estaba ofreciendo la mina Y el No, no hueón No hueón Están hablando De las herramientas No, si está ya Del clean hall Detrás de la sala Está todo tapado Este hueón Está todo tapado Todos los pobres Están haciendo pebre Pero hueón Cierra la hueá A vos no más Se te ocurra hacer El agua Leiré libre Ah, pero si la hueá Temporal No le pienso tapar Después to hueón Pero que después aparecen Pilla que ni te los matan Pero eso Lo más rápido Es meterle Metal de madera Metal de madera Ni siquiera es madera Tengo acá Un Fortuna 3 En 28 de diamante De diamante Esa misma hueón Esmeralda hueonado Y rompibilidad 2 En 8 Con 2 Y rompibilidad 8 Y rompibilidad 8 Así que no No se me hagan la risa Claro No importa que se lo hayan con este negro Porque lo voy a recorcir Me enfoque Más que nada Solo en herramientas Es lo que necesitamos En herramientas No estoy Estoy ni ahí con la armadura Ni nada por el estilo No, que la armadura Que nos dan ahí Está bastante buena Si Con eso sobreviví Harto hueón Con eso aguantáis Si 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 Lo único que nos falta Y yo creo que Para matar al dragón Va a ser Imperativo Que haya de pluma 4 Hueón No Ya hay que Y si te tira a la concha Nomás el dragón Te tira a la concha Nomás Tira ahí agua Hueón Ya Claro Al más manco Le decís que haga un water drop Hueón Ah Ponte que Ponte que hay en el suelo Hueón No se ni aterrizar Con el hit Con cheto Madre Que el cajón Water drop Hueón La de slime La de slime Está muy buena La de slime Está funcionando No se rompe Si Ya Hay como medio cajón Se hay que estar Ahí se calla Hueón Pero está Pero está con ascensor De agua Así que no te llamarán Llegar a la ría Hay que meterles Hay que meterle Esa hueón Ahí lo traje Y usai barrio ¿No es ración? Por... ¿Cómo se llama? Por... ¿Cómo se llama esta cuestión? ¿Para que se vea bonito nomás? El ración del 8 Decorativo Tiene complejo Chao Este hueón Tal Lo que yo le hice El segundo piso A mi granja De arriba Puse puro trigo Y tengo harto pancito De hecho tenía pensado Poner unos fardos De paja Aquí Julio Pajieron Hoy estamos en el terremoto Hermano Lo terrible Bueno Ahí se me acaba Y vamos a hacerlo rellenado Me falta Ah, esa hueá Me falta La de sandía Y la de La de sandía Y la de calabaza Bueno Esa la voy a hacer Bajo tierra Así que Aquí ya tengo lista La La zona ¿Qué zona? ¡Hombre! ¡Cabezona! Pues después Que le bajamos La moca La producción Mejoró Caleta La granja Y parece Que eso No estaba Bueno El server Bueno Sí, estaba Medio Bueno Estaba Medio Bueno No La granja Está bien La de hierro Si la de hierro Está bastante bien No creo Que necesitemos Más hierro En parte Si necesitamos Más decorativos Es que Alguna De hierro Es lo que más Se usa De hecho Más decorativos Pero en cantidades De todo Lo hay Esa cosa Ya Si yo creo Que es lo que No hay Al menos Para avanzar La de madera La de bambú Esa como Es nueva Y la podía hacer Al inicio Ayudo Caleta Con eso Tenéis Todos los mecanismos No hay Lo que Plumita Al otro lado Pipi Chao Deseo A las plumas Se va a pagar Plumíferos Si se ando Contando Die Esmeraldas Es más El hierro No sigue Para cambiar Esmeraldas También Al igual Que la zanahoria La papa Yo los aldeanos Que tengo Aquí Cambian Las mismas zanahorias Por Por botella Por botella Por botella ¿Y esta Hace algo O no? Si Pero Tengo que esperar Que le cago Como no está Dentro Del spawn No Es que Como lo tenéis Invertido No se activa Si Pero es que Igual Debiera haber Estado Cuando me conecté Debiera haber Estado En En Tres Pues Igual La caña Crecía Al máximo Y no creció ¿Cuántos Spawn Son Los ¿Cuántos Chums Son Los spawn ¿Cuántos Son We No me acuerdo Porque aquí Yo tengo Una Ya vamos A contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Ocho Por Ocho Siete Ocho Mira Hasta aquí Solo Spawn Hasta aquí Hasta aquí Está Ahí Dentro Y De ahí Vienen Los Lazy Chum Después Vienen Los Lazy Chum Aquí Aquí Está El Primero Aquí Llega El Primer Lazy Chum ¿Se Chá ¿No? ¿Estáis Dentro De Los Spawns Bueno Hay que ver La producción Se estando Cerca Igual Ahora Se hizo De Noche Vamos A dormir Porque Están Medios Brijos Y No Iluminado Ni Una We Yo Me Puse Iluminar Porque Ya Estaba Acabrido A ver El Regimiento De Zombies Corriendo Al Trading Hall We Encima Aquí Se me Llena De Creepers We Creepers Creepers 1 2 3 4 Tengo Ya Tengo 4 Stacks De Pans No Es Malo No Hago Ni Una We No We No Estaba Yo Le Hice A La Antiguita Con Los Dos Mankar Con Hopper We And Toda La We No Lo Tuyo Lo Tuyo Muy Obsceno Rasiel We Cuando Se Juntan Los Cuatro Rudeándole Parece Butaque We We Hay Uno Ve Los Mira Y Dice BAM Brush Vamos Vamos A Hacer Un Catastro Que Granja Nos Falta La Mota Experiencia La Experiencia Se Hace En El En 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 Granja De Inicio Ya Tenemos La De Hierro Tenemos La De Comida Tenemos Trading Hall Tenemos Breeder Tenemos La De Bambú Que Ahora Ya Sería De Inicio Tenemos La De Pollo Nos Falta La Mocca Nos Falta La Mocca Bueno Y La De La De Calabaza Y Sandía Que Es La Voy A Hacer Yo Así Que Pero Nos Falta Lo mismo La Mocca No Indispensable Pero Si Es útil Hernán Ya Hizo La De La Caña Que También Importante Para Los Libros La Canta Con La Caña Ví Este Culeado Me 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 Tome Mucho Que Buena Haciendo No Estaba Viendo Que Que Me Da Por 22 Zanahorio Igual Es Calera Está Carero El Culeado Si Voy A ver Lo Otro Vos A Este Me Da Por Trigo Por 20 De Trigo Oye Buen Oye Buen Gracias Ven Ando El Calero Culeado De La Zanahoria Te Tengo Una Desagradable Sorpresa Mira Lo Que Está Justo En La Composter Una Puta Papa We Ya Es Culeado Correle Cuchillo Correle Cuchillo No Que Que Tengo Que Me Generó Un Me Me Vio Como Un Peligro Latente Si Te Voy A Dar Un Huevito Ya este es tu culeado weón les pegáis y te generan golem este es de un huevito hoy adiós pégale desde arriba sígueme por el culeado no pero a todos los weones me están pidiendo 22 zanahorias por una emeralda si esta no te cambian, es de 22 zanahorias son 22 zanahorias al principio a medida que le compré, usted va a ir bajando eh, pues buen ven eh, pues buen ven cago ya, ahí recibió su huevo compita para que ponga ahí al aldeano weón ya ya te pase el weón van de mate al aldeano, ahora me cobran más caro lo mataste al puño weón lo mataste al pagazo lo mataste al pagazo lo mataste al pagazo el culeado que vengan a algún weón el culeado que no se pongan el culeado que no se pongan les compráis dos o tres veces que es al encayama para sus traves bienvenida a tu nuevo trabajo esclavizante hasta nunca naciste esclavo naciste esclavo yo sigo revisando sigo revisando si veo alguna papa weón no, es que saikin creo que te está haciendo el problema weón el culeado del medio weón no, no creo porque ese weón no tratea de vuelta si entonces capaz que el weón todavía le quede oye y el weón que me ocupó el aldeano que yo tenía aquí dentro en el breeder ese iba con precio rebajado weón espero no lo hayan matado ya ya murió pero si se nos tapa weón alguien dejó la puerta abierta entraron los zombies y le hicieron pico lo convirtieron en el zombie no más weón no weón murió murió el weón murió después yo saqué otro y ese es el que estaba ahí con la weón del... del este gracias al fin seguimos en busca de la papa perdida fucking papas fucking potatoes algún día... algún día voy a alberar mi... mi cajón un poco mas, no justification no te asado recuerdo con la communauton pero no no se nos apoyan john travelling noche 趕 ¿por qué es verdad? que es verdad? ¿estabas borrado este culiao? ¿que hora es allá? ¿y por qué te lanzas tan temprano a las 5 de la mañana? buen fanatico oye, sigue lloviendo por mi lado, sin llover en mi casa yo estoy en sabana tengo un microclima un microclima hasta aquí llueve no dice que ya no esta lloviendo justo en el borde de tu casa no llueve tengo un microclima mientras en mi casa llueve más que la chucha no llueve pero aquí no llueve se asoman los pollos se asoman los pollos se asoman los pollos que bueno ir a minar a las 7 de la mañana entré a trabajar ya que ahora salí no llueve no llueve no llueve no llueve no llueve ya ni punto bajá esta escalera muchos zombiacos y la mesa del clérigo esta en uno de los cajones el cajón que esta fuera de tu casa vale sigue sigue si quieres desgastar el pico aquí tiene la galería para que lo haga allá arriba sigue sin picar y abajo acá abajo podría ser o acá abajo acá abajo esta cartuchito están marcados pero no están picados ahí tiene para que pique de aquí yo saqué mi diamante voy a ir a buscar la la como se llama la las coordenadas de mi casa para hacer una baja desde allá no tienes que venir a amolentarte a tu casa no hay problema compito no hay problema compito que pase siéntase como en house que lo han peleado que se sienta como en casa si ahí tengo este como vecino son libros pero a la una de la tarde o a la una de la mañana oye tuto pero son medio esclavizantes en España parece que mi jefe tiene alguna filial por allá que entro a las nueve de la mañana me entro a las diez y media si pero yo puedo agarrar el notebook y seguir acostado trabajando no 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 se puede yo siento que el cuerpo no te da trabajando a costado de repente digo no sé que estoy procrastinando mucho pero me paro y me voy a trabajar en el computador grande es que si no a este a este computador siento que lo produzco me serviría muchísimo hacer una entrada a esa granja o sea a esa granja por este leito de acá mira te la voy a hacer más sencilla mira vení veo tu nombre caminando mira a esta altura está mi puerta aquí está la primera escalera a esta altura aquí está mi puerta y ahí tenéis que bajar te doy cuánto tenis que bajar para que llegue a a borde superficie y después bajir la otra escala no que estaba pensando hacerlo al revés ir allá abajo no porque ahora te doy la la profundidad nomás de la primera escala que es capa 14 14 14 o menos 14 no 14 ahí abajo en fondo está ahí en menos 16 y ahí te voy a hacer camino para acá tanta comida y no como tanta comida y yo cagado de hambre y ahora lo que quiero saber es como conche nomás sacan donde tenía el aldeano que te da pico jajaja jajaja cual es el aldeano que te da pico eh jajaja mira ahí esta palanca agállate jajaja 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 ese da pico de eficiencia pero este la da más barato este pico tiene a 3 de diamante de esmeralda bueno 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 el otro te da por culo este te da por zanahoria y trigo y esto y todos los demás te dan por papel bueno el Bernal esta hablando como si estuviera cosido no en la cabeza we en la calle que tiene un cafecito esta con la calle esta con cañuelas tambien we hasta que hora se quedaron chupando we hasta como a las 9 y medio ya ahora nomas we enserio we bueno es bueno para comer ay tu culo me cierran la venta al toque si ween si tenis que esperar un ratito ween ya yo me voy a ir a y el toque no me viene a ver a mi al reculion jajaja voy a voy a rellenar el terremotito el pero esta tomando terremotos yo no no me compre al final la agua hasta el terremoto jajaja yo quiero un terremotito we voy a pura monster voy hablando monstruo tengo una melodía tomada we no pero tengo una una curse me compro una chelita asi que te cubra me compre yo un un vino un vino añejo we esa we me volte yo no tomo vino we es que si que no me gusta we yo si yo me volví vinero we nadie le gusta el vino we y he probado de todos los vinos we malos buenos en caja que no me gusta ninguno we asi que no me gusta ninguno we asi que que yo nunca we y le di todas las armonias que andas riendo y las mas que la chucha ah si si se te llena como con 10 esmeraldas we serian como 4 stacks uff uff me ha dicho ahora llevo 4 stacks que yo ah 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 para hacer un pico de eficiencia 4 necesito como 8 pico no pero a que le comprais compradme mejor una eficiencia 5 directamente pelota que se yo las weas que tienen po we pero si te la te los nombre el de aca tiene pero el que tiene es con eficiencia 1 ese es el pico we Y aca hay un eficiencia 5 Un libro de eficiencia 5, presenté un libro de eficiencia 5 El de eficiencia está en 32 de esmeralda Ahora me bloqueo el hijo de puta, ahora que me lo está vendiendo más barato Lo alumbraste mucho Puedo tratear por los que tengo en el atranco Lo alumbraste demasiado Listo, tengo las perlas de ender Está todo friamente calculado Pero que hacía fondo, ¿por qué? Porque quiere ir a matar ender man, ¡Anda matar ender man Si es la gracia del juego No, la gracia del juego es común, tiene inconveniente Oye, ahora entiendo por qué el truco se suscribió a Macato y todas las weas Quería ver Teta, y se dio cuenta que era hombre Oye, que bueno, esto es remotito Tengo cuatro bolos Y rompibilidad Oh, pico con toque sea, no es malo Acá hay un libro, tengo que ser así lo que hay y listo Paso el lado, aquí está, eficiencia 5 No, no tengo libros, por culio Mending 24 No, yo después voy a venir a buscar esa wea Sig touch Con reparación Unbreaking Carga rápida, golpeo 1, unbreaking 2 Fortuna 3 no es malo Fortuna 3, este está bueno, eh Y rompibilidad 2 Pero falta el libro Toma Si Acá hay Acá hay libros wea En la mesa de acá Ahí voy dejando los materiales que voy ocupando Titi Reparación 14 Me pide 17 No Necesito Reparación No lo voy a comprar todavía porque no tenemos con que reparar Repara ahí minando wea Yo voy a darme la vuelta 64 Esmeralda wea Por una eficiencia 5 Wea wea Pero está todo muy lindo, todo hermoso Y el yunque wea Ah, de veras que estos wea le bajan el precio solo al wea que los zombifica po wea Si po wea, si cambio esa wea po wea Eh Jejejeje Bueno está, hay 4 wea, esperalda Yo acá tengo el yunque, pero ah, si tu yunque po wea Te estaré culeando Tienes que canjear vos los libros entonces po wea Si po wea, pasen ver las emeraldes y se los canjeo No, yo no confío en este culeado No, es que si al final yo no voy a comprar no me sirve de nada la esmeralda No po wea Metan la esmeralda en los cajones Dejamos un cajón para la esmeralda Si po, al final canjeamos Más caro wea No, 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 pero me refiero que al final canjeamos lo que tenemos en nuestra granja Así queda como lo mismo po Ya en el cajón de acá abajo voy a dejar la esmeralda Ahí están los libros de la esmeralda Y ya se me impedió lo que necesitáis wey Necesito una de eficiencia 5 Ya, o sea, con 60 con un stack de esmeralda que me juntís me lo pasé y te la compro we Pero en cuanto la tenis vos weon Está en 30... Déjame mirarla En 41 creo El de rompibilidad 2 Está bueno igual weon Pero habría que... Subirlo weon Mi rompibilidad 2 No sé por qué lo subí Acá, 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 acá Ven, 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 ven Seguime, seguime boludo Acá en el estante En el estante Saque su libro Hay pero... Oye, oye este culiao we Culeao we No sabía que se iba a caer así por culiao Culeao weyña El one weyña hermano La pico con irrompibilidad 3 Yo lo tengo con irrompibilidad 2 Así que da lo mismo weon Yo el pico lo tengo en eficiencia, irrompibilidad, fortuna y reparación Chao Yo todavía no voy a poner el... ¿Cómo se llama? Reparación porque al final... Es que como yo estoy trayendo a los aldeanos Ahí se me repara un poco Se repara Se repara Se repara Se repara el pico al viejito Se repara Se repara Ahora vamos a dormir Culeao pesado Se cayó la... El esnal se cayó a la cama Estaba muy cosido se cayó a la cama el culiao Choco ¿Estás por ahí? No me dijiste nada Mira No se si no vamos a ver El macate de repente habla en el whatsapp que tenemos Mira que rico conchete Y nada mas Salud ¿Cuántas perlas necesitas para el stronghold? Son como 13 Tengo experiencia Mira ahí tenis frascos de experiencia Oye que pelada experiencia weon Si weon Si weon Ya hace falta la de experiencia Si Pero como la hacemos Ahhhhh Ya listo Tenis dos opciones Como pillar uno Un... Un... Con una dungeon O... O vamos a matar al dragón Si ya estamos listos weon Tiramos carne de cañón proe weon Tiramos carne de cañón proe weon Pero si son todas las weon Pero si son todas las weon Pero si son todas las weon No yo no me aburro Son ustedes los que se aburran antes que yo weon Yo ya llevo lo que necesito Porque vos así tomo weon Si sale la weon Conchito malo 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 Ah culiao Escudo nos falta 9 Métete al hoyito que hiciste para marcar la baja Ya ustedes me avisan Ya ya Aquí estoy A ver En que... Estáis... Estáis parado en el... En... En el... A ver Conchito malo En que nivel Estamos culiados que no hace... Que no se mueve Hoy estamos a la conchito malo Ya estoy en el 25.264 Yo también .412 .510 Estamos ahí Ya Está por aquí voy a mojar entonces Ahí para abajo Hasta la 14 Vamos a hacer esta a la baja Ah no pues Yo tengo la baja aquí Bueno igual voy a aparecer un poco más lejos ¿Hasta la capa 14? Si Hasta la 14 Pero ahí En... Conchito malo Me tome conchito malo En la 14 teniii... En la primera base Y después la otra llega hasta la menos 16 Pero está más allá pues ¿Cachai? Bueno se llega hasta la 14 Después te tiras por el mismo yo Para abajo nomás Porque ya tengo toda esa weá ¿Cómo se dice? Ya tengo en bovedad pues weá Si encontraste a Matista ahí pues weá No vale Si tengo el Matista Calcita Calcetines Bombach Tengo todo ahí Ah si es posible también su peso otro co También su peso Hoy día nos mandó un video que estaba con las hijas en la casa ¿A dónde mandó un video? Al grupo Si No lo vi yo Estaban las dos hijas Una en el PC y otra en un notebook Jugando Minecraft Y su primer terreno 17 16 15 14 Ya Ahora querís ¿Dónde te tienes que tirar? ¿Me veis weá en arriba? Es... Veo unas letras moverse Ya Es para acá Es para acá tenés que tirarte Hacia acá Para que no te desorientís Si yo te veo chiquitito el letrero weá Si yo también me veo chiquitito weá Viste el troco Se te pasa por tal a la concha tu mare weá Estarés tomándote un maripoto Un maripoto Un maripoto Un maripoto weá Un maripoto weá Su sismo Su 8.8 Siiii Pero que así es Así es Pues weá Así es Como lo que me pasa con mi hijo Pues weá Mi hijo también está enviciado Es más enviciado que yo ¿Qué tienes? Salí 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 del hoyo ¿Viste? Vamos a hacer una... Una apertura que se note ¿Sí? Ya Y estoy justo frente a la basa Buena ¿Viste? Si eso es lo bueno de estar cerca weá En Loki Pfff... Está la concha de tu madre ese weá Culeado pajero weá Prefiero cagar un cerro weá Yo creo weón No weón weá Prefirió pitearse un cerro weá Todo por aislarse weá Más encima tiene la granja de... Tiene granjas de vegetales A lo nubo O sea con agüita Si pues las cosechas al mismo Las cosechas al mismo Pero si se parte pues weá Haciendo sus propios modelos weá Pero no... Pero nosotros la hacemos automática pues weá Sí... Pero si él no juega pues weá Hay que dejarlo que empiece a conocer un poco las mecánicas Si lo reventáis de inmediato... Ya berrito No sé que vamos a estar Yo igual me tengo que ir temprano Porque mañana trabajo weá Sí... Pfff... Haciendo... 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 Una... Haciendo... 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 Tengo... 10 esmeraldas Va... Ya... Y no tengo más Muchos palos Y muchas escaleras Y muchas escaleras Un... Dos... Tres... Ya... Ah... Voy a meter esto aquí Porque no me interesa Esto después lo tengo que llevar Porque tengo que... Todavía es con los weas Esto me voy a comer Esto me lo llevo Porque tengo que ir poniendo para abajo Espada... Bueno, hay que hacerme... Bueno, ahí nos armamos Pues cuando nos vayamos para allá nos armamos Si va yo... Tres arcos Necesito seis arcos ¡Me tiré para abajo que soy un hueón! Jajajaja 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 Andate por mi casa, Jajajaja 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 Yo creo que es lo más lógico, ¿no? Jajajaja Cuando te quede ir por el escaleras es como lo más lógico Jajajaja Jajajajaja Jajajajaje 万i Jajajajaja Jajajajajaja Jajajaja Jajajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja pero a filo necesitamos flechas, pues, bueno no, no he venido a cambiar con el flecha estoy juntando diamantes porque me quedé sin diamantes me faltan como tres stacks pero lo hago rapidito ¿diamantes? emeralda, bueno, emeralda sale más corto el diamante el set completo de armadura cuesta 30, 40, 50 60, 70, 80 90, 90, 96 de emeralda listo, tengo que hacer reparación reparación y tengo todo mi armadillo y tengo que hacerme espada ¿qué se me va? espada no tengo no tengo ninguna hueá de espada ¿cómo que no? hay una espada no, 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 ningún hueá de vende espada ¿en serio? ¿por qué? no, si no hice el que vende espada ¡ah, no, tenía el herrero, weá! no no, si más que nada me interesaba la herramienta no, 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 no. no, si más que nada me interesaba la herramienta, no, 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 no la logre Espérame, 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 espérame Que lo tengo con fortuna Eh, me da mi libro Po lento Po, entrega el libro, culiao Mata Quiero este, gracias Ah, tengo otro de estos ¿Dónde lo va a trampillas? ¿Cómo que aparece? Ya Ya Yo creo que va a ser dos por río ¡Pare de saltar, puto! ¡Pare de saltar, puto! Espérate, 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 espérate Que se me va a llenar el disco, weón Y esta weón va a seguir grabando, weón Ah Eh, que tengo lleno Chabón, aquí estamos libres, ahí liberamos Puedo llegar más, tengo Un minuto, weón Oye, weón ¿Y pa' qué estáis grabando, weón? Es pa' lo subo a YouTube ¿Y por qué no lo... ¿Y por qué no lo... No lo mandáis directo al Twitch? Porque lo... Porque lo... Cuando lo grabo, lo grabo en mejor calidad El Twitch lo subo en muy mala calidad, weón No lo manda así como vano, chabado No, yo no, a mí no me gusta No me doy la paja si es pa' YouTube, no, weón ¿Por qué 5GB, weón? Puta la wea Alguien me está llenando el disco de basura, weón Otra vez O me instalaron alguna estupidez y la instalaron en el C, weón Voy a detener un poquito la grabación Porque no voy a estar llenando el disco mientras estoy buscando cómo vaciarlo Como en una estupidez Vamos a ver qué mierda me está ocupando esto Nos vamos de aventura Hala, helalala, helalala Cua la caña, mor Horrible caña Mor No molesto Me doy un terremoto No, no quiero más Estás la energética todavía Rilla, mor Esto no lo puedo ver Ah, si de más que estoy haciendo caleta aquí Vamos a mover todo esto P-Ctrl-X Esto se vea Me da puta No, 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 es que todo esto tengo una carpeta donde guardo todo eso Salve una gran jertese Carrete, carrete, carrete Carrete, carrete Carrete, carrete Carrete, carrete, carrete Carrete, carrete Carrete, carrete Carrete, carrete Terremoto No, no lo abro ahí Ya wean, te compre tus dos eficiencias, cinco Vale Ahora, faltan los arcos Pum Tres arcos Pum, pum Pum Listo Puta como que la wea estuviera calculada Al pro le voy a pasar diez tags de flecha porque ese wea no dispara Dispara para cualquier lado ¿Qué wea te pasa culiao? 1 2 y justo 2 por mango como que espacio insuficiente te lo pegué en movimiento conchetumare ya me faltan un par de varitas de blaze tengo 10 si tengo 312 385 que chucha aquí tenis pollos mecánicos que sonar un arsenal de pollos y de donde crees que salen los pollos y las plumas bueno vean que son pollos que quiere que sean vacas si pero que es muy un arsenal como que estuvieran todos acoplados en un puro bloque es doble hay 24 por cada bloque más los 50 que están arriba racial en tu casa en el cofre bajando la escalera te deje los libros la eficiencia los arcos y la flecha el asunto es donde está el estronjol aquí no pero primero vamos por unas varitas de blaze mientras racial soluciona su problema bueno donde sacamos eso en el donde se compran no por eso no se compran eso hay que ir sí o sí a la wea tú sabes que yo soy pajero no vamos a matarlo wea no te voy a dar la wea pero si la wea está al lado de mi casa baja ahí baja ahí que no puedo transferir tanto wea si nos vamos de aventura que vamos que yo ya me estoy quedando a dormir si yo ya me voy a ir wea miro a las 12 son las 12 me voy me desaparezco de por acá seguime porque no puedo mover esta brama ya wea que onda esto era por acá seguime si ya he hecho transferencia así de grande wea que wea de tener velocidad salta a ver pero veamos en otro disco pero rápido pues wea así plan 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 en serio no ah está bueno no te la sabes el culiao no esto y ahí por aquí a la concha de su madre weón que mierda weón por aquí creo que está la esta de place si lo escucho cuida que ahí entrando un ghost ¿entrando un ghost? ¿andro está? voy a iluminar aquí el cruce para que no nos salga escucho un ghost pero no lo veo ya voy a desiluminar esta cosa ya tengo mucho espacio aquí necesito un vacío no puedo sacarlo ahora encontré ¿dónde está? acá al lado que mierda es de la pena woman vale a saltar woman No entiendo por qué puedo tomar todo esto y lo puedo mover de un espacio a otro, pero de vuelta no puedo. ¿Verdad? ¿Se fue? ¿Murió? Sí, yo lo maté. ¿Me dañe la vez pegó un flechazo, culo? Sí, por eso lo maté con un golpe. ¡Ay, me quemo! Ya, y aparecieron más blaze. ¡Pum! ¡Me quema! ¡Puta el culiao se ve cruzado! ¡Varitas de blaze! ¡Varitas de blaze! ¡Ven pa' acá, culiao, ven! ¡Va! ¡Varitas de blaze! ¡Varitas de blaze! Con esto tengo para... 6. Con esto, más, 70. ¡No voy a aguantar! Eso. Eso. Ahí tengo el 16 ojo del... Con eso yo creo que llegamos. Que parece que vai con uno... y se lo va a ir recogiendo cuando se cae si ya toca que se rompe pero igual por si acaso como somos de manco se va a romper bueno el no se me cruzó es medio gencho wey ya recogiste alguno va? que pasa bueno la wey entretenida que queria ir a hacer yo no puedo hacerla porque estoy liberando espacio cuida atras que hay atras? de aqui se lo pegue el culo dos vamos a pegarle al chancho wey para que no hagan caer a uno mejor si ya estamos listos ya con ese tengo 18 ilumina esa wey pin 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 aaa me salio una me quemaa wow wow puedo transferir ese de 9gb? que no? ya me dejo ahi me esta dejando para ese estamos ready ready to go tengo como 60gb copado wey que no puedo mover conchero 60gb que wey reproducir material pornografía infantil wow son grabación de reuniones no 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 ya no te voy a ir jajaja Ya creo que necesitamos un camello ¿Para qué weón? Para andar grande Para llevar al Raziel Subimos al Raziel y lo llevamos El camello podía abrir ya el Cosa Le ponía al Forjas Llevamos al Raziel Me torrele a la wea Estoy casi listo Quiero empezar a probar Si puedo pasar el archivo más pesado Que es la nube culiada Si no tengo medida en Google Drive Pero que igual me deja un archivo de mentira en el PC Igual me ocupa espacio Si, pasa Si, pues entonces lo estoy pasando un disco culiado De los que tengo con espacio El archivo siempre ha sido una mentira El problema es que los pude pasar para adentro Ya no los pude sacar Porque son muy pesados Es como un pendrive cuando no está en... Cuando no está en el... Cuando está en FAT32 Pero pues viste que no les podí meter... Archivos que pesen más de 4 GB Y me está dejando pasar los más pesados Porque parece que lo estaba llenando Voy a buscar varas de Blade Voy a atacar el agua y me pega tu lazo Vos te cruzáis weón Después que tiran el poder Tienen un cooldown Estamos de rango Y vos te tiráis a melee El carne de cañón Vos sabés que yo soy así A todas vamos Melee nomás Se cruza Se cruza Y sujecha En modo Melee nomás Lelelele Ya Cuando ustedes Digan Que racierta wey Nos llevamos La cama Si te morí Después no venís Desde acá Que ya es otra cama No Mi cama es espectacular Una cama rosada No se consigue en cualquier lugar Fácil Fácil sacar una cama rosada No Ya la tengo Ya la tengo Yo me llevo mi cama Ya me llevo mi cama Nada Nada No me puedo ir sin mi bote Wey Yo me llevaré mi cama amarilla Nos vamos De la aventura Puta la wey Me quedé sin Ya pero Esto entonces El pico Este ¿Vamos a llevar el bote también? Si Yo llevo mi bote Con cofre Lo que si Me voy a hacer Un Voy a llevar Harto para comer Yo me llevo mi barcaza Vamos a hallar Sus buenos panes Pero me voy a hacer Una espadita De ¿De diamantos? Si Con mis pocos diamantes Que tengo Me voy a hacer Un par de espadas De diamantos Yo me estoy Lleando Unos pancillos Te voy a pelar Pollo asado Wey Pel ese pollo asado Listo 64 pollo asado Uno por día Ah pero Dejame Me van a alcanzar Para tres espadas De diamantes Chau Chau Pero Ahí va a estar De pollito Eh ¿Dónde dejé La El hierro? Aquí está Si hubiera sacado Una de merenda Para hacerme La armadura ¿Cuánto es el portal Del Stronghold? 369 De 12 369 De 12 Sí 12 al máximo Entonces Tome Para que juegue Vaya jugando por uno Vamos a prender La grabación de nuevo Y Estamos de vuelta Alcance a liberar 45 GB Así que con eso Tengo para Una horita Dos horitas más De grabación Menos mal Que mire para el lado Y caché Que me estaba quedando Sin espacio En el disco Oye ¿Por qué tengo Un ojo lento? Yo te lo pasé Para que vayamos Jugando de a uno Bueno Este año Me ocupa De esta cosa Usted De tomar su ojo No tiran Mal lo que hay Huellado Y nunca Nunca he ido Aún Están Con un stronghold Sí Se ha ido Siempre somos Nosotros Los que nos Contamos De cueva Oye ¿Cuánto necesitas De diamantes Para canjear Todo el Noventa Noventa y seis Noventa y seis Pero ese no está Con precio rebajado Sí Parece No Lo puedo comprar yo Sí No lo tengo Todo con los precios Rebajado Lo único que rebajé Ahí fue El de eficiencia Pero después Cuando hagamos El trading hall Oficial Ahí lo rebajamos Y cada uno Los zombis Aunque después Con su Raid farm Vamos Vamos a ver Pa' dónde Rechucha Está esta Wea Acá Me falta Me falta Está pa' allá Pero espérenme Sí Pero ya tomamos Ruta Aquí Voy a buscar Un zanahorio Ahora yo Ahora yo Ahora yo Ahora yo Wee Ya está pa' allá Se me quebró Weas Antes de Le rompe A la primera Se le rompe Weas Ando weas Que voy a comprarte Uy Uy No lo veis Wean Quitase la verga Andan Uy Casi Llevo Solo 48 flechas ¿Cuánto necesito hoy? A ver Parece que me alcanza Wean Que perculeado Uy Wean Me alcanzó Justito Me quedó Una esmeralda 48 No Cuidado Las flechas Se hacen Con palo Pluma Flecha Va Oye Que explotó Con creper Ah Sí Porque lo escuché Muy cerca Mío Arco Va Palo Pluma Y flint Wean Pedernal Oye Muy bonito Todo De arco Y la raja Pero ¿Y con qué flechas Disparo Julio? Te pasé flechas Wean Un stack De flechas No me pasaste Flechas Wean Sí Sí Te dejé En el cajón Wean Te la dejé En el cajón Sí Aquí está Aquí está Aquí está Tengo para 3 horas Dos minutos De grabación Así que Nos vamos Déjame A mí se me quiebró el ojo Así que te toca Rosel ¿Me toca? Sí Desde acá ¿Dónde están? ¿Desde dónde? Para allá ¿Llegamos para allá? ¿Tenemos ahí tu cama, Rosel? No No Degrisa Puta Te vuelvo Voy al baño Me cito Vuelve Yo ya me fui Vaya 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 Yo paso corriendo Así que Eh Ah ya Te fuiste Lejos Wean No Tengo lanita Vos Tienes que sacarme La cama Que tengo Que río Saca a la cámara más, bueno. Sí, a tu cámara más, al final, después. Tengo todo, a ver si es que está lo mismo. Yo le pongo un chunta ahí mismo, así que... Sí, me llevo la cámara en la mano. ¿Qué es eso? Adiós, hogar. Adiós. Adiós. Nos vemos. Chao, casita. Volveremos. Volveremos con la cabeza del dragón. No creo que tanto, pero sí con el corazón al menos. Con el huevo. Con la caca. Ya. Tire el huevo, compita. ¿Para allá? Tire, su ojo. Tire el ojo nada. Ya, para allá. Primero que se muere... Desintala el juego. ¿Para qué no es el bullying, man? No, de que cualquiera se va a venir. Ya, ¿y? El siguiente, ojo. Vamos a avanzar unos 100 cuadros y tirarlo de nuevo. Sí, pues, güey. Si no, los vamos a gastar, la güey. Nos vamos a unos güeyes que se rompa el tiro. Sí, a mí el ojo se me rompa el tiro. ¿Lo compró en China este, culián? Era... Tenés que avanzar en la dirección que te marcó, un buen tremo y tirarlo. Era del libro. Igual podéis pegarte su pique largo y tirarla de nuevo, vamos a hacer al final. Yo estoy seguro que hay unos trajos cerca, güey. Lo vamos a tirar de nuevo, el aquí lo va a tirar de nuevo. Para el mismo lado, sigamos. ¡Wiii! Digamos. Vamos bien, vamos bien encaminados. ¿Qué es? Se está haciendo pico, güey. Ahí no sé, pero no me quito nada. Energía, güey. Los meos porrazos que me peguen. ¡Un chancho! ¡Mira una aldea! ¿Qué güey tiene los botas? Ah, los botas tienen... Yo me sé que tenían cae... Una aldea de jungla, güey. Caballito. Agarramos caballos, ¿no? Ahí me voy en vaca. ¡Un chancho! ¿El chancho es bacán? ¿Se ha andado un chancho, no? No, sí se ha andado, pero es muy lento. El camello le padea la raja. El camello sigue volviendo acá y medio anda rajado y pega los meos saltos. Hay que conseguirse los desnurfs. Los desnurfs. Los desnurfs. Pero eso lo dejamos para los sábados y vamos a explorar, pues bueno. Sí, pues. Están bacán esas huevas porque ahí les puede ir por el bolsito y la huevada. Ya te lleváis cosas. No os podéis subir a los botes. Tenemos que conseguir un puro huevada. Es un desnurfs. El problema es que esas huevas se alimentan con... ¿Cómo se llama? ¿Por alguna hueva dice hay escamas de los... De esta hueva de los... De esta hueva de los... Voy a tirar de nuevo por acá. A saquear. Pero si yo tiré recién, güey. ¿Ah, tiraste? Vengo, güey. ¿Para allá sigue? No caché. ¿Para el mismo lado? Sí. Bueno, sigamos. Bueno. Tome, decís cuando tiramos de nuevo. Saquemos, saquemos. Somos Vindicator. Aquí no hay nadie. Ah, mira, paja. Gracias. No, es un gole melancólico. Aquí llegó la noche, güey. Hay que acampar. Oh, tres emeraldas. Sí, acampemos. Acampemos, güey. Vamos, Rosiel. Rosiel, viene un... Viene un... Tienes que me saquear tranquilo, güey. El culiao está agarrando mi cama, güey. Qué falsa. Listo. Oye, devuelveme mi cama, güey. Me pelaste la cara a morar, güey. La hueva es mía, güey. Culiao. Esa hueva es mía. Gracias, güey. Ahí, aquí. ¿Para dónde? Tenemos brújula. Ahí está. Vamos a tener que cruzar el cerro. Sí. La concha de tu madre. ¿Qué hacemos? ¿Lo rodeamos? No, pues. La minamos. No. Ya, culiao. La travesamos. La travesamos, güey. ¿Lo ha sido, Choro? Esa hueva se ve fulfido traer, güey. ¿Qué? Unas cubetas de agua. Ah, fuiste bueno. Todo en caso, güey. Ya, pero, devuélvete, y luchas hay unas cubetas de agua. Después. Ya me cansé. Después van a aparecer algunas. No, ahí en el Stronghold encontramos ahí hierro, güey. Concha tu madre ¿Jungla? Ah, no, no es jungla No es jungla Es un bitch ¿Y ahí? Ah, un bitch Y se me quebró el huevo Es que yo tengo mala suerte Con esta huevo de ojos, tírenlo usted, huevo ¿De nuevo se te quebró? ¿Sí? Huevo, compra huevas originales Porque estoy comprando huevo de clon La dura Estamos en los trajitos de Aliexpress, culiado, viste Allá va Los buenos sale ¿Dónde están los buenos? Los baratos sale caro, pues, huevo Oye, ¿dónde están? Esperemos al recer, se perdió, huevo ¿Dónde están, huevo? No los veo, huevo Ahí están Bueno, mentira Era agua Un pollo Estamos bordeando el cerro, huevo Yo también voy bordeando el cerro Estoy por unas rositas blancas Ah, sigue, sigue, sigue Sí, 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 ahí vi el problema Sí, pasamos por esa Le vi la capa al culé Pero No era necesario, huevo ¿Qué es esto, huevo? No se pierda, po No se pierda, po Cayo Pero si ya lo había encontrado, po ¿Qué es lo que se ha encontrado? Yo voy a tirar esta agua de nuevo Conchete no más Le voy a tener que cruzar agua Al meca . ¿No? ¿Estamos bien? Sí Pal mismo lado Oh, ya la ha tirado tres veces Y todavía no se me ha quebrar ¡Crocemos! ¡Hola! ¡Chao! Capaz que el Stronghold te bajo el agua. No creo... Tendré que tirarlo de nuevo... ya que arriba lo tiráis po weón talalala no me los perdí weón estamos atrás tuyo misma dirección el prove se fue a la derecha cuidado que hay unos pies atrás de nosotros pero está para el lado del cerro ahora sigamos sandía weón sandía ¿sandía? ¿dónde? acá hay sandía a este weón le gusta hacer la granja de sandía weón ah pero como una pepa tenis po weón por eso me lleve una sola mira vaquitas la pepa la pepona ahora se jungla con su pepa pero hay que tirar tirarlo de nuevo seguimos misma trayectoria y se ah no ya no te rompes si es jungla weón y encontramos la esta del el templo de jungla lo saqueamos bambú weón tirate de bambú lo tenemos jajaja vamos a tenerle corto de bambú me llevo un oso panda aquí no hay no puede ser era cortito la wea, llegamos a un desierto era una junglita o es playa, que no sea playa concha de tu madre es playa playa, ya, ¿por qué? yo no tengo barco saca bambú y te hace uno ahí se me rompió Buena idea Sí, porque hay que seguir para allá La misma dirección, para allá Sí, aquí va a tener que aplicar bote Va a tener que aplicar bote Así que saque unos bambú Los hace palitos Se hace una mesa de crafteo Oye, para mi mala cueva hay como dos Dos palitos Palos de bambú, culiao Bah Qué güey Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Listo, te tengo el bote Si cualquier madera sirve para bote, pues güey ¿Tenéis bote? Listo Ya Ya Eh, ya se me rompió mi ojo por si acaso Con ese último tío Vayan sacando sus embarcaciones Al proyecto de ahí no se le rompe el ojo Mira un bosque de callampas Oye, al bote le ponía la caja y cuando lo rompís se va con todo y baja Sí Oye, y si usamos el ojo porque a ver si nos estamos desviando Tira loco Tira tu ojo Si es para acá, güey, si es para acá, tranquilo No, 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 si le ponía el cofre Es como un chulker, güey Es como un chulker, pero la güey rompió el bote y se cae todo Inmediatamente ¿Y mi ojo, güey? De un brillo Capaz que se te haya roto, pues güey Aquí está Súbete al bote, conchetumere Puta la güey Se hundió, se hundió, güey ¡No te pruebes, güey! ¡Sí, sí, sí! Se hundió, güey Se me cayó el ojo, güey ¿Dónde estoy, güey? ¿Dónde estoy, güey? ¿Dónde le voy a irte, güey? ¡Dónde le voy a irte, güey! ¡Dónde le voy a irte, güey! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ahí viene! ¡Tin! 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 ¡Tia el ojo de nuevo, güey! ¡Otra vez, güey! ¡Oye, Jack Sparrow! Pero... ¿Para dónde, para dónde te marco, vos lo tiraste, no? ¿Sí, pues? ¡Mira! ¡Ah, ya! Vamos para allá, entonces Y se rompió Ya Igual los duró harto A mi me duró 5 tiros A mi me duró A mi me duró Huele a stronghold por el día Es más Ahí está la marca que yo le hice al stronghold Que he encontrado ¿Cuál? No voy a ser fiel Ese palo aquí ¿Qué palo wey? ¿Este? ¿Cuál palo wey? ¿Este montículo culeado? Si hay un montículo raro ¿Este será? Tira un ojo po Hernán vos tení ojos Tira uno Espérame déjame subirme el boate Pero tira hacia donde avanzamos ¿Ah? Para arriba Vamos para allá Recogelo Ah, tiene que flotar la huevo ¿Te avisa que nos flotan? ¿Raciel? No, yo no lo hago aquí Te aviso que nos flotan ¡Cóntate, muere! ¡Ahí ya voy! Y por ahí debe estar ¿Lo agarraste? Sí Ya, listo Puta la huevada, tenía oro en la casa Y no le eché oro a la zaragoria Tierra ¿A dónde arena, culeado? ¿A dónde este? ¿A qué vas? Hay un monumento del mar ¿A dónde? ¿A dónde? ¿No te acerquí, güey? ¿Viste que están faltando los pajaritos? ¡Aléjense! ¡Cóche tu madre! ¡Ay, a la mitad del mar! ¡Tira el ojo de nuevo! Espérate, si se hunde, güey Acá está a la misma pajar Hay que ponerse debajo Eh... Aunque se está haciendo de noche ¿Podríamos ir a este montículo de tierra que hay aquí? la niña la pinta y la santa maría la niña la pinta y la concha de tu madre y ahora tiro el ojo mire para donde van se devolvió veniamos deca se me rompio el ojo al segundo tiro si tenemos la mala cuella de que el estranjo que encontremos no tiene ni un ojo nos fuimos a la vez lo veis racial o no? ay no puedo abrir el cofre una duda aguantrillante la eso fue el lag si nos quedamos pegados se va a caer el server se cayó oh que voy a ver al pro se le cae el internet nooo entonces porque se quedó pegado el server se cayó voy al baño voy a aparecer muerto culeado ah no uy me estas pegando oh oh weón ven a matar que mal encima se ve que mal pero no que wea hiciste weón te vienes cao quieto arriba de mi bote nooo weón iba a la tierra weón si para que hiciste eso weón para tirarte para allá weón weón me tiraste al medio del mar y como te dieron los weones si no hay ninguno aquí abajo weón pero a ver ponía la ah no pues repite en la cámara si pues weón tirando yendo yo no sé te tienes que ver esa weón viste que iba caminando venía este cerrito weón ah yo pensé que estáis debajo como yo veía a los weones abajo weón no weón si yo iba arrancando a los weón y tu bote lo tengo aquí en la mano no sé por qué que se hicieron pues básicamente mejores amigos que se hicieron amigos del alma luego nos hablan un poco de Nancy Benoit y su hermana 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 se murió el rey ay ay suelta el bote weón ya weón no ha botado el bote me rompieron ellos weón llévame llévameee subete culeado subete me matan llévameee la puta y ahí pa donde era traje hay un barco ahí abajo weón ya tení que comparar guón la última que páramos vos te abonemos bajo la cara si se cayó hasta el server jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj jajajajajajajajajajajajajajaja uy ¡Cjerraa! Dicen que Kevin Sullivan en ese entonces era el Booker. Ahí tiramos el ojo. Subamos, subamos y tiramos el ojo. ¿Te quedaste pegado de nuevo? Vale. Gracias. Ya, eh. A tirar el ojo. Y... ¡Pum! Pues ya, ahora que va a la concha, tomare la data de Stronghold. ¿A alguien se le ocurrió llevar obsidiana? No. No. No, pero después tomamos las coordenadas y nos venimos por el Nether, pues bueno. Pues lo mismo, pues bueno. No hubieras podido soportar al tiro. No, pues bueno. Es de la casa, hacemos una estapa acá, pues bueno. Sí, total de por qué matemos al dragón. Oh, buen chetumare la montaña, culiado, weón. Va montaña, weón. ¡Anda! ¡Flipper! ¡Oye, mi bebé, te lo echo de tomar, weón! ¡Flipper! ¿Flipper? Me lo llevo para la casa. ¡Ah, es Uchi! Salana eos aesi. ¡Ah, no, ese Willy! Es una orca, pues güey. Yo, güey, una orca. ¡Ah, no! Tududum, tum, 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 tum. Yo-ho, yo-ho. Pillos y mendigos nunca morirán. Por aquí podríamos tirar de nuevo. Ya andan, tirate uno. Junto a que hay un hoyo gigante que si se cae ahí la wea... De acá. Con la wea que tenis, culio. Ah, viene que va arriba el árbol la wea. Ah, bueno. Listo. Es pa'ca. Bien, tenemos que seguir el camino, culio. 10.000 bloques después. Después volvimos a la casa y vi un Stronghold justo atrás del Loki. Claro. No, que si no lo hubiese... En la primera tirada lo hubiese tirado para allá. Si te tira el Stronghold más... Oh, mira unos picos nevados. Tenis que tomar en consideración que en la generación de un Aziz hay 7 Stronghold. En un Aziz, ¿cuántos bloques tiene? Es infinito. Pero son más que la chucha. Es más grande que la coche de tu madre. En el 2B2G. Los buenos lograron llegar al borde. ¿Esos servidores? No. Los 2B2T. Pero acá también podis llegar, por cosas hablan de toda la coordenada. No, estamos hablando de 300.000. Estamos hablando de caminarlos. O volarlos, en realidad. Con el litro, güey. No transportarte, güey. Siento que estamos desviándonos de rumbo. Yo estoy tratando de irme en diagonal todo el rato. Pero aquí, por ejemplo, tenéis que rodear el cerro. El puto cerro, güey. Pero ocupa la esta de agua, güey. Y lo subí. Pero hasta donde te lleva el agua, güey. Ah, igual en alto. Tienes razón. Después se nos cogeron los coquitos, güey. Bien. Blu, glu, 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 glu. Con el barco, güey. Ya, güey. Ya, güey. Si, lo que falta en Minecraft, güey, es un barco con motor. Aquí hay que encontraramos hierro, güey. Uy. No veo, güey. Mira lo que acabo de encontrar, por malo. ¿Encontraste hierro? 8 homenas de hierro al toque Y aquí hay carbón Ah bueno Y aquí hay carbón Y carbón se va a hacer la quemación Ahí estamos sacando colitos para hacer los hornos Y aquí podéis tirar el ojo Ya, lo voy a tirar Y aquí nos pegamos el piquero, ¿no? Con pollo en mano Ya, agarraste el ojo La cabra, la cabra, la puta de la cabra La madre que la parió No tenía una cabra que se llamaba Azusa Ahí más Los ojos blancos ¡Esmeraldas! Aquí hay carbón Sí Un sonido blanco Debe ser la Lola ¡Gierro! ¡Es shiny, bolido, es shiny! Un lobo shiny, bolido Un cachorro Un zorro shiny Ya, llegamos por la derecha del cerro rociano ¡Coche tu mare! ¡Uy! Cuidado, no se vea la cabeza de eso Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Gracias por avisar, güey Cuidado, cuidado Ya voy a tirar para allá, ¿no? Cuidado, hay nieve falsa, güey Sí, está buena Si, está buena Sí, está buena Oye, me está en coche tu mare Oye, me está en coche tu mare ¡Aaah, me coje no! Me está en cojera, no Espera, me... ¡Concha tu mare! Cuidado, nive falsa, güey Si, pero trate de picarla y salir Conchetumare Oye, hay que entrar a dormir Me estoy muriendo de enfriamiento Yo también, me estoy hundiendo ¿Dónde están? Estamos hundidos Estamos hundidos Me volví a hundir No, lo logré Alcancé a salir a tierra Estoy detrás tuyo Pica, pica, pica Pica, pica, pica Vamos, eficiencia Ayúdala Oye, cochetumare Acampeo Acampeo, no te elegís mucho Porque era salir más zombie Acampeo, rápido Estoy muy lejos de la cama Ah, po, huevo Tú, ok Primero hay que sufro con la nieve, huevo Me asusté Ya, po, hombre Estoy muriendo la cama, Julio La tuve que bajar de un árbol Viste que me había subido arriba de un árbol Hubo un momento que me asusté, huevo Hubo un momento de pánico Si Hubo un momento que tuve pánico Y en... Cheamos p'acá ¿Dónde está esto, huevo? ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Hundiéndome! ¡Hundiéndome! Noинов Cesón Solo por acá,nel No te viviré pa allá No te viviré pa allá Solo por aquí Por el medio, güey entonces yo voy rompiendo entonces a nivel blanquita en la huea tenis que ir pisando por la de estas de los lados listo, creo que pasamos no te loco, para acá está ahí yo tuya me tuyo, ¿de dónde vienen? está tuyo tierra querido Chiber tiré a tierra pasó cagando tiré al ojo menos mal que traje harto me voy a poner por acá para que no me metan en los árboles está más bajito no, no, de nuevo no te estamos ayudando desde atrás te estamos haciendo barra el problema es que me sigo hundiendo no puedo salir de aquí oye ahí tierra aquí, aquí, aquí eso ahora la pregunta es alguien recogió el ojo eso mismo me cuento yo ¿ya dónde cayó? no sé, por culo parece que voy a tener que pelar esta hueá F3B yo no, ando con pala en bola con pala es más rápido estoy con pala y no es para nada rápido entonces hazlo con cualquier hueá para que no se te gaste ¿le habrá caído para acá el ojo? ¿sabéis cómo podéis caminar arriba de la nieve? con cuero botas de cuero aquí está ¿acordaste? sí, aquí está ven, hacia dónde estoy yo te estoy pelando ven, claro, sirve ahí está ahí está te estoy pelando ahí está eso me congelo ¿por qué te escucho con eco? no sé me congelo de nuevo te estoy acoplando en el audio de alguien aló, 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 aló ¿no? ahora no ¿qué? hay que seguir por acá porque para acá tiro el ojo llegamos a una zona más alta así porque aquí nos vamos a enterrar ojo talaguay que nos vamos a enterrar si van a más para arriba, si van a más para arriba ¿te enterraste? no, no, no ahí tienen que mirar el suelo porque pueden ver todos los que tienen una capita arriba ojita, ojita, ojita subete a la ojita, güey ese es falso si, esa güey es falso tiene esa capita azul güey, todos estos güey tienen capita azules ya es ahí que salgamos aquí acá arriba está más congelado mira, aquí hay un cerrito que podemos tirar el ojo nieve en polvo ¡concheto, madre, cuidado! ¿dónde están, Julio? hay una rabia ahí, güey ¿y te caíste? ¿a dónde está ahí, güey? no, acá estoy estoy de más adelante no sé, alcancé a frenar y dolar para el lado, güey yo pensé que me vino un poco rápido porque no sé dónde están, güey no lo veo anda medio hoyo ahí viene loco te veo, te veo no lo veo no, espérame, ahí lo veo ahora para allá lleva al mismo lado, güey lleva al mismo lado, güey uy, uy oh, tierra te felicito que te la actúas eso no me cabe duda oh, tierra firme linda tierra, rica tierra sí, güey, aquí al menos nos vamos a hundir, güey peguenme, pero no me dejen los perdí, güey, güey yo vine Bogotá, ¿dónde viene esto, güey? no sé los confundí con una vaca, güey los confundí con un árbol, el culiao venía siguiendo una vaca te vemos, te vemos, sube están arriba a tu derecha, a tu derecha se ve tu cartel, güey ahí los veo, ahí los veo esos sí son ustedes, no son una vaca puta, las vacas no tienen cartel con nuestros nombres pareceremos vacas, pero... oye, no han de tirar diamantes tampoco, güey claro, la vaca con diamantes, güey es que a lo mejor una vaca el ojo está saliendo más hacia adelante se rompió oh, no está saliendo menos alto el ojo así que estamos acercándolo al parecer y más montaña, güey más pico, güey oye, en algún momento cambiamos de dirección si gente, íbamos más hacia la derecha o nos vamos más hacia la izquierda si es que parece que esas nieves culianos teletransportaron a otro lado, güey claro en los cerros culianos que tuvimos que rodear, güey nos congelaron el ojo güey, yo quedé a medio corazón, güey sigo, estoy siguiendo el gracia sigo, un segundo y nos vamos por el lado no, sigo aquí, no, ya terminó la nieve, güey, hermoso hermoso, vamos bueno, ya terminó la nieve ahora tenemos que cruzar el agüita agüita y ahí está una planta planta uiiiiiii ya andan, tirate un ojo ya, pero de dónde está el problema ya, ahí va el ojo viste que ahora sale más bajito uy, uy, uy ojito no avanzó tanto avanzamos un poquito y volvimos a tirar y luego por aquí le tengo fe, le tengo fe, eh vamos, eh bueno, todavía nos queda, todavía nos queda, vamos ¡ centra de baria lo negociarás! ¡cuidado con el hoyo! ¡cuidado con el hoyo! ¡cocho tomare! fui oscuro, apareció de repente, güey va a tirar de nuevo a origen El asunto es cuánto falta Podría decirte la weá Si weá Que loco te dijera No pero esta tretas si es una aventura Mira, caigo ¿Qué tal Minecraft podría hacer como el rasp y apretar el shift y poder mirar para los lados? Claro O sea, alt En el rasp, apretaría el alt No Lo que queda ahí es a mí ¿Qué me lo hago, papá? Me he traído una chelita, por favor Subimos tesoro y lo tiráis Puta, el mono culiao Mono culiao, weón Oh, cachado ¿Qué? Mansoyo Es grado, weón Toco ahí un poquito y se cae todo Mansoyo, culiao Vamos a tirarla No, conchetumare no Seguimos el mismo trayecto Chicamos un poquito Vamos a recorrer medio mapa, culiao Y ya, vamos por medio mapa, culiao Recorremos aquí la cresta Te diría que llevamos como media hora de stream ya puro caminando, culiao Cuidado que hay una baja aquí Va a tirar el agua Cuidado Oh, un enemigo imbatible Muere, un chancho Muere, chancho Muere, chancho Muere, chancho Cuidado con el hoyo Muere Cuidado con el hoyo ¿Qué onda con el hoyo, weón? Uy, que guatemapa ¿Qué pasa si se rompó uno? Uy, hace rato que no dormimos, weón Que se ha hecho largo este día Que es la nieve el día más corto Es que es domingo Yo creo que deberías tirar el ojelio, weón Vamos a tirar el ojete Conchetumare Oh, se rompió Y se rompió Igual alcanza a tirar los tres veces, weón Oye, culiao, hablaste, weón La campeona aquí se ve seguro Se ve seguro, weón Sí, este piso no nos va a tragar Se ve tranquilo Este suelo no nos va a tragar No nos va a congelar Ni se va a caer, no Toma, Razer Razer, Razer, Razer Vos tenemos suerte con el ojo Ya, sigamos pa' allá Convengamos que el probe y yo Tenemos suerte con el ojo, weón El Hernán lo tira una vez y se rompe El Hernán tira el ojo y cago Espérame un segundo Yo voy a abrirme la chela Digo el chelero Ay, que me dio sueño Nada, eh Conchetumare, solana y agua, weón Yo me largo Calvado, así que a poquito, queda poquito Lleguemos al estrojo ahora al menos Al menos, pues pa' después marcar la ubicación y Sí, pues por último ponís camita ahí, weón Claro Voy a tirarlo aquí que está en el agua Uy Vaya, vamos Súbete, weón Yo voy a nadar, weón Su, su jet-key ¿Qué es posible, weón? Bueno, si tú miras en chumbase, weón Desde nuestra ubicación no había ningún stronghold Y el más cercano estaba como a 30.000 bloques Sí Eso es verdad Así que por ahí yo creo que pa' ese vamos Voy a aprovechar aquí la planicia para tirarlo, ¿no? Cuidado con el hoyo Esto huele a hoyo y grande Aquí hay agua Aquí lo rodeamos Le hacemos el quita al hoyo Pero aquí es rico Planicia, buen planito Aprovecháis de hacer un pigri, weón Y seguí Oye, aquí hay ovejas Las podríamos llevar para la casa Con cuerda, weón Una pajita Una pajita Una pajita, weón Cuidado que hay un hoyo ahí, provee No sé si lo vi, weón Cuidado, justo ese Desierto o playa Un bosque ¡Conchetupico! ¿Te caíste? No, casi ¿Lo cansé de ver, weón? Misma 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 trayecto Oh, rompí ojo Pero seguimos pa' donde mismo Ahora vamos a Por mar Otra vez por mar ¿Bioma de flores? ¡Vamos! Ah, no Mis corsarios Llegame 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 Llegito Oye, weón Yo tiré el bote Y no me subí, weón Que weón Capaz que sea como dice el pro de weón Y la weón sea en el mar, culiao Capazito weón Tu ló Ahí de No Eh, paremos la isla y la duramos Bueno ¿Cuál islita? Aquí, pues, güey ¿Cuál, güey? Ahí viene el problema Acá, pues, güey Yo, bájate, por dentro Tira el ojo Toma, te lo paso Voy a... Tírame el ojo El de pollo ¡Oh! Ya debiéramos estar cerca Cerca a la concha de tu Mario, güey Lo dijimos como así Chorros de estos mil Bloques, güey, atrás, güey Bloques, culiao Menos de cinco mil bloques, débole Güey, yo creo que este es el estronjo El más lejos del que... Lo bueno es que por el Nether Se hace cortito, güey Ni tan corto Ni tan corto, culiao Hemos avanzado más que la cresta Tienes que dividirlo en ocho Tampoco es tan poco Si veníamos como el del 25.000 25.800 A todo esto Nadie se le ocurrió guardar el... El... ¿Cómo se llama la...? ¿Córdena de la casa? La coordenada de la casa Pero si te matas Y aparecías allá Puedes romper la cama Claro, pero si Tengo las coordenadas de estos modos Vaya Podría haber sacado material para romper el techo del negro Ya, sí, cuando tengamos la amostra, güey, tengamos pólvora Con el mundo escuadrado Llegamos al borde Llegamos al borde Llegamos al borde, el mundo Oila, güey El medio mar Es que ahora lo voy a tirar, güey Lo he avanzado mucho y... Esperemos, no No, no, no compita, no hay fe Cambio de lado No, pero no, no lo perdáis, güey Allá voy No hay huevos No hay huevos porque se nos ha acabado el mapa Pero cambio de lado, güey Cuvo marcada como para acá Sí, marcó como para acá Sí Marcó como para este lado de acá A ver, me voy a subir ahí, güey Hay una isla, hay una isla Sí, ahí en la isla lo tiro de oro Oh, tierra Oh, montañas Otra vez montañas No, pero son chiquititas, güey Y son en sólidos A ver, lo voy a tirar desde arriba Al menos no tiene nieve la hueva A ver Vaya Vaya A qué ropa hay Vaya Lo vuelo, lo vuelo Vuelo Stronghold Vuelo Stronghold con ningún ojo, güey Más encima vamos a llegar allá, güey Nos va a faltar ojo, güey Y vamos a tener que buscar... Cuidado con la lava Oxidiana y güey No, pero ya teniendo la ubicación Después nos venimos más piola de la casa, güey Si nos llegase, me va a faltar ojo Ahí ponemos un carrito de tres, no más Claro A tal clonamos vías como ahora en la cabeza, no más Hacemos una granja de 72000 de hielo por hora Pa' que buen clonáis los rieles y listo Se me perdieron ¿A dónde van? Ahí lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Una mejita Bueno, esta misma hueá que iría en el cero bueno es donde ahora tenéis que ir a buscar la los patrones de armadura tenis que ir a buscar. De hecho en el stronghold tiene que haber uno. Ay se rompió el ojo se está enderezando. ¿Dónde están? Toma. ¿Dónde están? A ver provecho. ¿Dónde te metiste? ¿Dónde están? Aquí. No, si no me tepen tienen que te pierdo. Hay que cambiar la ruta, así que o me escorchan o... Veo los carteles de ustedes. A su izquierda, su izquierda, su izquierda. Veo el provee. Hay una abejita. Tengo una abejita por aquí. Ahí está la abeja. Vota los pipas, los pipas. Ahí te... o es el... Soy yo, güey. Le sigo encontrando... Le sigo encontrando el provee. Yo no le veo el letrero, ni el letrero al racial, pues... ¡Elévate, pues, güey! Estoy torando, estoy saltando. Jajaja. Joder, este conche somare tiene la manza cabeza, güey, y no lo vemos, güey. Aquí está la abejita. Ahí está la abeja. Me parece que el racial espalda. Hay un árbol. Sí, conche somare. Estoy arriba de un árbol. Hay un árbol, puta. Ahora me paré arriba de un árbol, arriba de un montón de... De tierra, güey. Ah, tierra. Sube el cerro, güey. ¿No se rompió el ojo hasta ahí? No te encuentro, güey. Menos mal que me subí porque lo... ¿Encontraste el provee? Tururututuruturuturuturuturutu. Hoy se va a poner a... Se va a poner a oscuro. Yo creo que se devolvieron mucho, porque yo los vi pasar. Putra, güey. ¿Estabas de mí motante, güey? Me volvían a contar el provee, güey. ¡Hali! ¡Devuélvense por la misma línea que vinieron! Hace un pico para arriba o da la coordenada Ya hice un pico para arriba No te veo Da la coordenada, en que coordenada estáis Es que ahora me estoy moviendo No pero igual ahora hay que dormir porque estáis metido en un bosque Ya, vamos, tuto al toque No me es muy seguro un bosque para hacer tuto pero bueno Pero fuimos inteligentes y le hicimos arriba de un Manda las coordenadas, que coordenada estáis? Estoy... Eh... Doscientos... Veinte, seis, seis, tres Menos cien... Menos diez mil cuatro cincuenta y uno Veinte, seis, seis, tres Estaba más atrás, weán De mil cuatro cincuenta y uno De mil tres cincuenta, de mil tres sesenta Ah, ya, es por aquí Es para allá Están saltando arriba de un árbol Que igual está en alturas Como no van Diem mil trescientos, diem mil trescientos setenta Diem mil cuatro cincuenta Diem mil cuatro cincuenta por aquí debe estar este culiao Diem mil tres noventa Ahí hay un pico Diem mil cuatro cincuenta Diem cuatro cincuenta Ahí está Listo ¿Y el pro dónde está? Diem mil... Por aquí, weán ¿Y te marcó por acá el ojo? No, no, sí Aquí tiré el ojo Veinte mil seis cincuenta Menos diez mil cuatro cincuenta Diem mil cuatro cincuenta Diem mil cuatro cincuenta Catorce Trece, catorce Pero juntémonos que el bosque nos tapa la visual Veinte, dos, seis, cuatro Veinte, dos, seis... Yo estoy en el veinte mil siete, por weán Seis veinticuatro, veinte, seis, veinticuatro Y menos diez mil cuatro cincuenta Y menos diez mil cuatrocientos uno Este tiene cuatro treinta y siete Hay un pico parado arriba de un árbol Sí, lo vi ya Ahí está, listo Ya tira el ojo Cuando nos juntamos Ya lo tiré aquí, no lo va a tirar de nuevo ¿Y para dónde te marcás? Por aquí, derecho, para allá De nuevo cambio de dirección A ver Puta el culeado, ¿para qué lo tiraste, weán? ¿Viste? Es lo mismo que me marcó a mí, weán Si es que hay que caminar derecho De derecho, de derecho para allá Es que ahora está bajito, po, weán ¿Dónde están, weán? ¿Cómo que dónde están, culeado, no, weyipo? Si recién nos viste ¡Dien mil seis veintiocho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy cerrando a usted, weán! ¡A dónde, weán! ¡Ay, ya le! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está escondido dentro de un árbol, po, weán! ¿Los árboles nos dejan ver el bosque, po, weán? Ya subámonos, weán Ahora vamos derecho, weán De nuevo cambio de dirección, weán ¡Ja, ja, ja! Volviéramos a la casa por la parte de atrás, weán Eh, no Por donde está el doqui, weán Ya, tíralo aquí ¡Conchito pico! Ya estamos cerca, weán Cerca de la conchito, weán ¿Qué se pegó? Ah, no No, no, no Estaba arrancando un coco, mi compadre A ver, voy a tirarse de nuevo Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Buena, buena, buena Eso fue, eso fue Eso fue, eso fue Eso fue, eso fue, eso fue Lo voy a tirar de nuevo, lo voy a tirar de nuevo Pa' atrás Estamos cerca Sí, weán Estamos cerca A ver, entonces ya pasamos... 3.30 ¿Dónde está? Tuviera ¿Dónde está el racel parado, weán? ¿Por aquí? Vamos pa' allá Sigamos pa' allá Se rompió, manchito Se rompió, madre Claro, capaz que... No, pues no creo que decía Dónde estaba yo parado Ok, ya, lo voy a tirar acá ¿Dónde saltó? ¿Dónde saltó? Apá Lo escucho Acá ¿Saltó acá? ¿Aquí entonces? ¿Ahí? Sí, porque ya se devolvió Sí, pero no bajó Tiene que bajar Sí, po No, de hecho bajó ¿Lo recogiste o...? Sí, lo recogí Tírala, tírala Sí, sí, baja Es aquí Este, este, este Este ¿Alguien trajo palas? Ehhh... ¿Y si hacemos una esta? No sé, yo voy bajando como cacao al mate Jajaja Sí, porque... Podríamos haber... Eso, bueno... Eso, te voy a decir que bajaron... Que fueran bajando por el lado mío Oh, acá hay... Jajaja Carbón, sí, listo Carbón Listo, carbón Listo Nivelitos para mejorar la hueá Amigos, esto no lo hagan en casa Nunca piquen para abajo Nunca piquen para abajo Nunca piquen para abajo Nunca piquen para abajo Pero... La ocasión lo amerita Estamos desesperados Hoy aquí agarramos hierro Cacha Cualquier hierro Si, hay que hacerlo... Llega con el cobre Oye, si ven que uno de los dos cae hueón Queden separados Bueno, no sean hueón Jajaja Y los vamos a pescar al mismo lado Los tres hueones llegando a la concha y tamale abajo Oye, pero el trojo no está tan abajo tampoco Bueno En este mismo bloque donde estoy yo se hundió el ojo Llegamos Y más encima está con Cuidado Ya mira, hagamos lo siguiente Poneme una cama Encontremos la sala y ponemos ahí las camas Otro cofre, oh diamantito Diamantito ¿Alguien trajo antorcha? Estoy llegando con un 36 antorcha Ilumine pues Y aquí tenemos La biblioteca ¿Dónde? ¿Dónde? Oh libros Y acá abajo también está la biblioteca ¡Libros! Aquí lo importante es encontrar los cofres Porque los cofres están en la guapa Para hacer los... Sí Aquí los libros Eso Un molde de herrería Ya ese no, hay que ocuparlo Hay que después duplicarlo Voy a guardar Voy a meter esta guada aquí Porque no me sirven Voy a darme los libros Porque igual nos pueden servir Ya entonces También Aquí había otra biblioteca Espérame un cachito Dale voy a ver el cofre De esta biblioteca de acá Puta esta biblioteca no tiene cofres Bueno Ahí está el cofre ¿Encontraste algo? Sí ¿Qué te salió? De herrería Oh mira los meos libros encantados Carga rápida 2 Agilidad Multidisparos Y rompibilidad 3 Infinidad Un brick in 3 Infiniti Está bueno Hay libros Llego mucha mierda Así que me llevo los libros Claro Pállese la mierda Ustedes ¿Quién está tirando cobblestone? Weán Busquemos el salón Sí Sí Para que vaya descansado Aquí No, para acá no es No creo que haya que picar O sí No, esas cosas mirando Así de ahí Aquí hay una puerta Oh, estafa No, no están estafa No, no están estafa Hay que picar hacia abajo Es que hay uno nomás Y veis Y lo que te salga abajo Ya Abajo no está ¿Dónde te cuesta? No, sube Nan ¿Y el raciel? Nan ¿Qué le pasa? Vení Acá Calera Upi No, pero no es parrilla Weán Si siempre está para abajo El raciel Ay, que soy weón Estoy hablando hace rato Weán Con el agua muteada Ya llegué He abajo ¿Abajo? ¿Por acá? Sí Tiene dos ojos No me has puesto Les digo al tío Que tal weón Nos van a faltar ojos Entonces Voy a poner mi camita Aquí Te encontré Acá Pone lupo Weán No vení weán Gracias No sé Venía siguiendo el nombre Weán A ver cómo está Tiene dos nomás Ya ve Y son tres Ahí nueve Ya Tení uno Ahí está Yo tengo ocho Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Nos falta uno Gracias Ya pero Aquí La cama Va acá Camita Vamos a poner por acá Camita Marco al tiro El spawn Marcar el spawn Estoy durmiendo ¿Para qué weón? Vamos Parece que está de noche ¿De noche? Vamos a matar al dragón Para que este buen se Venme a dormir Que me haya el trabajo Pero ahí está la cama Ya Arco Eh ¿Qué tal si? Antes que se vaya Deme un segundo No lloramos ni agua No lloramos ni agua No lloramos ni agua En balde En balde Toma Toma Ahí recoge cada uno su balde Y no lo pierdan Porque se nos va a servir Yo voy lleno Ya Eh ¿Qué weón me tiraron? Si alguien se agarró Los dos baldes Voy a hacer un poco Pum 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 No Este ya me quedo Tira el pan Que ese weón La cobblestone Si nos puede servir Para agrandar el portal Si Ayúdame a dar Un tiro Ya Esperamos Yo llevo Sesenta y cuatro andamios Así que con esos sesenta y cuatro andamios Subo a Alguna wea Si Ustedes abajo Mientras yo rompo arriba Por último Lo subimos todos No sé De cuánta altura Serán esas cosas Llevo el agua Llevo unos cuantos Pero esto se queda acá Porque igual lo voy a jugar El arco El arco Tiene que venir para acá El pollo Me dio pique weón Fue Monumental El pique weón Si esto Bueno La sabes Si Bueno Aprovechable Tras pasar Podría mandar Todo Número Para liberar más espacio A ver que pruebe y vuelva Y nos metemos No sé No sé No sé No sé No sé O se me va a caer el internet No sé Ya Julio No sé Concheto madre Que weón Yo también Yo estaba en la Yo había quedado atrapado En la lava Me estaba quemando Weón Ya Te la saqué Ender Dragon Ah weón Estamos aquí mismo Concheto madre Ya me están atacando Estos weón Pero por qué miráis Para arriba Estoy mirando Para abajo Weón Oye La dragona Ya nos está atacando Weón Dedícate a pique A pique A pique No hay ninguno Disponible Para dispararle Weón Que sea ya Déjale Para arriba Para arriba Venderman me odia weón Listo Hay dos muertos Dos torres Sí Yo también rompí dos torres A mí me rompí dos A mí me rompí dos Me salió el water drop 3 torres menos No, 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 no Tompi la torre Yo no puedo ni salir, yo no he curado, me persiguen Ponete agua alrededor, po Si para eso hay el agua Listo, otra torre más, o sea, otra torre menos ¿Dónde están las torres, weón? ¿Reaparecen? No ¿Por qué esta torre pareciera que tuviera algo arriba? A ver Mira que no se cono para los water drops, pero... Ah, no, y esta roca Yo no veo ni las torres, weón ¿Por qué no? ¿Estaba al lado tuyo, weón? No, no las veo No, no, no salen transparentes No las veo Qué raro No las veo No las veo No es para aquí No las veo No las veo ¡Eso! ¡Eso! ¡Una menos! ¡No! ¡Aaah! No pude hacer el water drop one Se mandó a la concha el mal La dragona culia Vamos a aplicar algo de material Para subirme a esa torre de mierda Creo que falta uno Esta de acá aparece Creo que ya no falta ninguno Ahí se romperon todas ¡Sí! ¿Los pierdan está? ¡Sí! ¡Está buena! No da Caraca del agua no cuya Están medio loquitos, ¿no? ¡Anda, hermano! Le rebotan Cuidado Ahora si Me deshago de un poco de Enderman De cuantos de altura son estos weanes los Enderman 2 y medio Uy quien me mató El dragón Tiene un rayo detrás del agua Si, estamos mandando al dragón Con una larga caminata para encontrar el Stronghold Pero ya no queda nada Ya bueno, ahora que ya me mataron ¿A quién está siguiendo? Hagan un techo y va a seguir matando Por el agua se puede Se fue Ahí tienen un techo para que se metan Oh le pegué Oh le pegué un buen tirote Oh no se lo pegué Bajo Bajo Si, bajo Cuando baja Ya no funcionan las precios Para atrás Para atrás Por el culo Por el culo Alguien No se lo pegué Bien Bajo Bajo ¿Alguien le saco la... la... ¿Cómo se llama la... La dirección al Stronghold? Si, yo lo saqué Ya, entonces nos metemos al portal nomás y... finish, finish him Ya hemos terminado, más y claro ¿Y el huevo, bueno, se lo hallan? No, después lo sacamos Finish him Minecraft, ya me he dicho Ya, chau, escape Pero aquí aparecemos en el Stronghold, pues bueno Sí, pues Y el otro huevo preocupado por las coordenadas, ¿estás bueno o qué? De veras Entonces ahora, el sacrilegio es... Prodятие Jました ¡Poré la piedra, poré la piedra! Y ahora tengo un copiérrimon Más fácil ¿Qué? Y me quemé ¡Adiós, perro! adiós perro adiós yo, listo y una casita casita hay que poner las camas en la casa si hay que ponerla, importante las camas en la casa todo bueno dame a caminata 10.332 hoy se ha desactivado el chat porque la clave pública del perfil no se ha encontrado, intenta reconectar no me dejo darle el chat yo lo vote hay que reconectar esa es la cardena no me dejas el chat como que no intenta hablar ahora si te voto porque ahora no fui yo casa, casa, casa me sale desactivado porque la clave pública del perfil no se ha encontrado no, a vos se te conectaron en tu cuenta en otro lado así que cierra completo minecraft cierra el launcher y lo volvió a abrir alguien que anote las coordenantes que se me olviden 20.628 menos 10.3330 pero anótalo en un cuadro anótalo en un papel no tengo papel aquí en esto y no voy a prenderlo no voy a buscar un papel a las dos y la media de la mañana 20.628 menos 10.330 y la altura se me olvida lo principal no es lo principal porque lo ponía en el nether y te va a aparecer igual pero te va a aparecer arriba y hay que poner el otro portal abajo hay que romper uno y abriendo entró donde ay si esa 20.628 puse la cama pero no marque el spawn marcado el spawn directo fue buena la aventura buen viaje pasamos por hartas por hartas dificultades en el camino entre hoyos nieve que nos traga mucho frío no fue medio pique pues bueno imagínate si está en el 20.000 en el X estamos en el 25.237 llegamos al 20.628 4.000 y tanto y en el Y en el Z estamos en 16.414 llegamos al menos 10.332 pues bueno caminamos más que nada caminamos más que la concha de un barrio fueron fácilmente unos 11.000 bloques cruzamos 5 biomas pues bueno ah porque esta tiene varios biomas chiquititos si pasamos a la mini jungla llegamos a playa océano anduvimos también jugando en la nieve en montaña océano océano pero fue bueno el viaje productífero productífero una palabra productífero igual de pegués de pegués un buen guato al barco al dragón y siempre le estábamos pegando el gris cuando nos piteamos el dragón estaba bueno voy a echar abajo ¿puedo saber esta hueá? porque como que no la necesitamos no, ya no ya no fue necesario antes cualquier hueá antes que rompáis el agua hueá ponen un bloque para que no volís para que no volís las 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 antorchas hueá que después nos llenamos de creepy hueá 10.330 10.330 y la Z eran 10.630 y 6.330 10.330 el X son 3.154 y el Z 13.28 y si yo me meto aquí a mi portal aparezco en el 3.155 no es tanto ah no pues no puse la coordenada puse otra que soy hueá 20.628 y el Z era mira me voy a poner en 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 para mostrarte una hueá 25.78 son como mil bloques para hacer el portal desde mi F yo creo que mil bloques pocos yo creo que fue más no pues mil bloques estoy diciendo en el nether si me quiero mover por el nether vamos voy a con la candor encima y le voy a intercambiar a hacer ya voy a anotar las coordenadas y me la costa ¿la dura? si igual me dore mucho la cabeza ya en bola yo me pego el pique voy a tener un vidrio ahí espérate bueno no lo rompáis puta el conche tu mar este porque había un vidrio flotando pensé que era porque ahí estaba la 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 habían puesto por el esa que había ahí quiero mostrarte una que había y quiero ver si es verdad ¿cómo se llama los farolitos en inglés? no sé porque yo lo tengo en español todos los buenos son los buenos en español en español aquí lo encontré y lantern es como linterna que lo podéis meter dentro del vídeo no es que a lo mejor no es que a lo mejor puta la wea que a lo mejor es con un tienes que meterlo con un pistón que cosa quiere no le hagas caso a tiktok si tiktok tiene una wea más mola que quiere inventar una linterna adentro no si no lo hizo el chukercraft algo me falta ¿eh? ahora andan viendo la pionera en este negocio y una gran manager de su tiempo y bueno igual igual mi casa no está lloviendo efectivamente pero mi casa no está lloviendo no sí no no sí no sí sí ¡Gracias! Lo que tengo poco es... Ah, eso me faltaba... Adiós... A la puta... Otra glass... ¿Dónde chingada otra glass? Y dejará... Llevará... Nunca, nunca... La vida... Mira ese barco entrando en la bahía... Ahí se va, se va, se va, se va hasta conchetumare... Falta la carpet power... ¿Qué me puedo pitear? El glass... Adiós... Igual lo hicimos recorta con el dragoncito... Podríamos matarlo todas las veces para que se habiliten todos los portales... ¿Cómo se vuelve a activar? Tienes que tener... Tienes que sacarlo con los mismos ojos... Tienes que poner cuatro piedrecitas... Que son con los ojos... Más una obsidiana... Creo que... Marcel... ¿Dime? Observa... ¿Con el observer? Ajá... Muy bien... ¿Tiene una carpet? Magic... A ver... Yo quiero... A ver, dame un segundo... Magic... Void, dame un secuto... ¿Para qué puede servir eso, güey? ¿Ah? ¿Para qué puede servir eso? Para iluminación aérea, güey! No sé, a mí me da toque Estar una hueá flotando Pero, ¡magia! ¡Magic! Yo quiero ver, yo quiero ver Estoy vaciando los cofres De madera Esa hueá se llena rápida ¡Ble! Está bueno No, lo mejor de todo es Que lo he podido usar hasta como pasillo, ¿no? ¿Y se rompe? Sí, pues si le pegáis se rompe ¿Lo calláis o no? ¡Bum! Listo, le cortamos ¡Listo! ¡Esposición! ¡Listo! ¡Bum! ¡Bum! Ya hueá, ¿no? Yo me voy a... ¡Para a saltar, mierda! Voy a ir a hacer el descanso eterno Se verá Mañana hay que ir a buscar la de litra Bueno, mañana te trabajáis Sí Y después... No me voy a conectar Voy a dormir Ya ¿Y el lunes trabajáis? No, el lunes no Por el lunes es asado El lunes no te vayas a trabajar, no 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 Voy a estar en casa Luna y Marta estoy en casa ¿Qué es? El server está prendido Así que... Bueno, ¿qué? Ah Ya señores Lo he dicho Yo me voy largando Que mañana trabajo Así que Nos vemos Tío 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 Gracias por ver el video.